Pero una persona que no tiene derrotas, una persona que siempre está al pie del cañón es nuestra gran, súper, mega invitada de esta noche que yo me voy a poner de pie para darle saludo, nada más y nada menos que Cintia Olavarría. ¡Aplausos! ¡Wow! ¡Viene con su premio! ¡Viene con su premio y todo! ¡Se los traje! ¡Yay! Para estrenar casita. ¿Vende por aquí? ¡Qué lindo, felicidades! ¡Gusto verte, gusto verte, por favor! Ay, gracias por siempre de seguirme con tanto cariño, tanta energía, me gusta. Pero vamos a ser sinceros, esta es tu casa, esta es tu casa, como sabe de titulares más. Bueno, yo me siento como en casa, me alegra que me lo digas. Para que sepas, eres la primera actriz, Miss Universo y bueno, talento femenino de esta cadena y ganadora que se sienta aquí en este set de titulares más y que tú eres la madrina del programa. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Ay, me encanta! Me encanta, gracias, de verdad que sí, qué honor para mí, en serio. Tú sigues ganando awards y premios. Ay, no, yo feliz, pero lo comparto contigo, podemos hacer una foto nueva. No, yo quiero preguntar precisamente de ese premio, tu mundo, a la mejor actriz de reparto, porque fue diferente, no vimos la entrega de este premio en el stage, sino que fue algo que te llegó a ti de sorpresa y ni te lo imaginaste en plena alfombra azul. ¿Cómo fue esto, Silvia? ¿Sabes qué? Fue increíble porque verdaderamente yo no sabía nada. Voy a la alfombra como todo el mundo y digo, bueno, a ver el trajecito, todo lo demás, a disfrutarme los premios. Y de repente pensé que me estaban dando el, bueno, esto como me dicen, no, viene una sorpresa, premio tú, no sé qué. Y yo decía, no sé de qué, o sea, qué está pasando, ¿no? Y pensé que era una broma, yo dije, qué cruel es solo de acá, del canal, que me lo van a dar para decir, ¿qué dirías si te ganas uno, no? Hasta que de repente cuando lo leo y dice mi nombre, yo, es mío, dice, de verdad, síntelo a río. Y no, una emoción, lloré, empecé a llorar, empecé a gritar, la gente me dice, ¿pero por qué lloras? Y yo, ¿qué sé yo? O sea, es lo que me salió, ¿no? La emoción. La emoción, de verdad, que fue increíble. Y fue súper cómico porque estaba llorando, temblando, la gente no entendía por qué y de verdad que no me lo esperaba. Y entonces quien me recibió fue Eva Longoria. Cuando estaba bajando y me calmó, ella, cálmate, yo no sabía, yo iba a decirle, ¿por qué era una foto? Oye, Cintia, ¿lo escuchas? ¿Lo escuchas? ¿Tú escuchas esa música? Súbeme la música. Esa música, porque llega un momento súper especial en este programa, porque se trata del segmento de la bella y la bestia. Y la bella se la vamos a dar a Cintia Lavarría por ese gran premio, mi amor. Mírate, increíble. ¡Guau, gracias! O sea, que me gané dos cosas. Claro, tú siempre te ganas todo. Y te vas a ganar, te vas a ganar una tercera, Cintia, porque mira, aquí te tengo la entrega de la corneta de oro a nuestra mejor invitada en nuestro nuevo estudio. A ver, pero quiero ver la lágrima, 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 quiero ver la emoción. Ella está trabajando, está trabajando la lágrima, dame un time out. Ahora tú, en vez de que no tengas piso, tengo que decir que no me hice las manos. No llores, porque mira. ¡Ay no, pero si te entiendo! ¡Guau! Es la primera corneta que entregamos. Es la primera corneta que entregamos. Voy a poner a un lado. Así, ¿ves? ¿Qué tal? Tome foto, tome foto, póngalo en el DVD de su casa. Esta es la quiero para ProfilePic.